¡Adiós, Perú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Elena! ¡Es en estaciones! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Socoritos Sánchez Ramos! ¡Llegamos a todo el Perú! ¡Desde Clay! ¡Hasta Italia! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se reyó rico! ¡Obre! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Estamos peleados aquí con la orquesta! ¡Bueno, mis hermanos! ¡La familia Cristóbal! ¡Tujío! Entre los gordos, entre los fracos, a mí me gustan ojos azules, cuando se trata de una carayana, a mí me gustan ojos azules, cuando se trata de una carayana, a mí me gustan ojos azules. ¡Socoritos! De noche vengo a verte Porque con ella no puedo Te puedo pasar a este loco Que se me siente lleno de que pasar Te voy a dejar, te voy a dejar Por tu beso un mar Te quedará la de dejar La de dejar Por tu beso y chancar La de dejar Te voy a dejar, te voy a dejar Por tu beso y chancar Te quedará Te dejaré, te voy a dejar Por tu beso y chancar Por tu beso y chancar González, ¿dónde estás? La gente es guñana La gente es de los patas La familia es de los lazos, hermano, gracias Sí, 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 sí Oye, el año guano Pásame la botella, hombre ¡Ay, ay, 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 ay! San Lorenzo de Magna La orquesta Que lleva los corazones, hombre Sí, 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 sí ¡Ayúdate, socuito! ¡Oye! Una canción más ¡Ay, patito, patito! ¡Ay, patito, patito! ¡Ay, patito, patito! Tu solitaria, tu monja y pobrecita padecernos En la bola de Socorrido Sánchez Ramos ¡Ella es! ¡De Cochapanta! ¿Qué dices a esto hoy a los hermanos Rosario Espaldos? A ver los integrantes del marco musical, Karina Ayala A la puerta municipal por favor Ay patito, patito, patito con la bolsa ¿Qué harás haciendo hombre? Ay patito, patito, patito con la bolsa Tu solita navegando y pobrecita padecernos Tu solita navegando y pobrecita padecernos ¡Ey! ¡Voy jugando! ¡Eso! ¡Eso! Tu solita navegando y pobrecita padecernos Tu solita navegando y pobrecita padecernos Tu solita navegando y pobrecita padecernos ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Voy a clarivir Llanas! ¡Pásame la salva, hombre! ¡El marco musical de Carita Llanas! ¡Por favor, representarse a la puerta principal! ¡Los integrantes! ¡Los integrantes de Carita Llanas! ¡Railamos, bailamos, bailamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los integrantes de Marca Internacionales! ¡Claro que sí, hombre! ¡Eso! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Ahí está la Xuxicuela! ¡Arriba! ¡Carita Llanas! ¡El maldito Mesa! ¡Venga ahí! ¡Mesa! ¡Ahí está bien la Risa, la familia Villadeza! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Adi episódios de Marca! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Estrellita! ¡Eso! 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 ¡Venga ahí! ¡Eso! 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 Mesa! A ti solita te quiero, a ti solita te adoro A ti solita te quiero, a ti solita te quiero Gracias, público lindo Y ya viene el 666 de YouTube En los pinos, 37 años A la vanguardia de la hora bonaerada Nos vamos, Socorro Sánchez Ahora, ahora Bailando, 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 bailando Gracias Gracias, Socorro Rico Estrellita, basada Celeste, saco largo Una partición a un Tiempo, socipada Andado, machucado Atrasado, pisado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!